Hola, es la doctora Katherine Merejo y hoy estaré compartiendo contigo algunos tips para tu salud cardiovascular. En el día de hoy quiero que hablemos de la angiotomografía de coronarios. ¿Qué es y cuándo la indicamos? Básicamente este es un estudio que nos permite obtener información anatómica y obviamente del flujo de las arterias coronarias. Es básicamente una tomografía de las arterias que suplen el corazón y nos puede mostrar si el paciente necesita o no un tipo de intervención o cateterismo. ¿Cuándo indicamos este tipo de estudio? Lo hacemos cuando nuestro paciente no es lo suficientemente riesgoso para indicarle un cateterismo, pero sí lo suficiente para ser investigado. El beneficio de este tipo de estudio es que podemos ver la anatomía y obviamente el tamaño de las obstrucciones y tener un abordaje rápido y sencillo. Durante este estudio básicamente el paciente estará acostado en una máquina y no necesitará mucho medio de contraste y tampoco experimentará ningún tipo de dolor. Durante el estudio el paciente básicamente se le tomarán algunas fotos al corazón y se podrá hacer una imagen tridimensional del mismo. Es importante saber que la angiotomografía es el gol estándar o básicamente lo que antecede a un tipo de cateterismo. Durante este estudio podemos ver y experimentar y saber cómo tratar a los pacientes inmediatamente. Ya saben mis queridos pacientes, el corazón es un órgano importante y por lo tanto debemos cuidarlo. ¡Gracias!